Y que, si desperté al amor amándote, dejando de ser niña amándote, si me entregué a ti fue amándote. Y que, si me critican sigo amándote, que llueva o truene sigo amándote, si estalla el mundo sigo amándote. Sé que la gente me dirá que no debo de amarte y te deje ya, pues antes me moriré, antes de no seguir amándote, complicaciones quieren ver, mas solo te quiero y no sé que hay de malo en eso. Amarte es una poesía, amarte es una fantasía, amarte a ti es libertad, de amarte sin tiempos, sin lugar, sin medida, amarte es una melodía, amarte es una sinfonía, amarte es la locura de vivir el momento justo en armonía. ¿Y que, si conocí el amor amándote, me convertí en mujer amándote, si descubrí tu piel amándote? ¿Y que, si me critican sigo amándote, que llueva o truene sigo amándote, si estalla el mundo sigo amándote? Amarte es una poesía, amarte es una fantasía, amarte a ti es libertad, de amarte sin tiempos, sin lugar, sin medida, amarte es una melodía, amarte es una armonía, amarte es una armonía, amarte es la locura de vivir el momento juntos en armonía. Amarte es una melodía, 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 amarte es una Amándote, sí, amándote creció, amándote, 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 amándote.